Es uno mono, simplemente quiere decir algo de vinagre, algo con vinagre japonés, y son todas las cosas que llevan algo con vinagre. En este caso vamos a hacer una ensalada que lleva un vinagre dulce y una serie de productos que sumergimos dentro de ese vinagre dulce. Lo primero que tenemos que hacer es tener medio litro de vinagre de arroz, bueno, es una marca pero bueno, vinagre de arroz japonés, eso es importantísimo. Como habéis visto, hemos puesto el medio litro de vinagre de arroz dentro del cacito y le ponemos 165 gramos de azúcar. La proporción es, por un litro de vinagre, 333 gramos de azúcar, ¿sí? Riquitito. Miramos bien, que sea verdad, estos 150, 65, 66. Añadimos, hondashi, el dashi es el caldo base japonés, ¿sí? Que se usa para todas las preparaciones, igual que nosotros usamos el caldo de pollo, igual que usamos el caldo de pescado en sobre, que ahora hacer de así, que en el fondo es una preparación a base de combo y atún seco, infusionados y colados, nosotros lo compramos en polvito, lo que sería para nosotros el ave creme. Para mí no queda tan mal como una vez produces caldo de pollo, entre otras cosas, porque esto no tiene grasa. Es un producto seco, pero se nota más natural. Ponemos una cucharadita de café, más o menos, de hondashi, con el vinagre y el azúcar. Esto lo calentaremos hasta que el azúcar se funda y lo enfriaremos hasta que esté bien frío en la nevera. Siguiente preparación para nuestros uno monos, el pepino. El pepino no es imprescindible, pero siempre le queda bien. Cogemos un pepino, lo malpelamos. Lo hemos malpelado. Esto lo pregunta todo el mundo a la hora de hacer un uno monos. Le quitamos las puntas, lo partimos por la mitad, le quitamos el corazón. Una vez tenemos el pepino así cortado, lo ponemos en un platito, le ponemos sal sin miedo y lo guardamos unas tres horitas. Ya hemos puesto el vinagre con el azúcar a fundir y a enfriar y el pepino con la sal, lo moveremos así un poquito, que quede bien ensalado y lo dejamos así unas tres horas para que suelte agua, pierda barbón y tenga una textura más salada. Tercera preparación para el sunomono, alga o a cambio. Veis que es una alga, se quita. La cogemos y la ponemos a remojar con agua mineral fría. Mineral para no darle gusto al cloro y fría porque no nos interesa que se ponga gusitas, porque realmente se hidrata. Aquí es el pepino, le hemos puesto la sal y si te fijas está mucho más blandito. Este pepino se nos ha quedado textura de alga. ¿Qué hacemos con él? Para que no esté tan salado, lo vamos a lavar un poquito. Lo escurrimos bien. Bien escurrido. Lo probamos que no esté fuerte de sal. Es muy importante. Perfecto. Paso del sunomono. Pepino, maceradito en sal y de salado. Bien. Alga wakame, que como veis ya se ha hidratado perfectamente. Un poquito. Una juliana de zanahoria. Le vendría bien la zanahoria, le vendrían bien los rabanitos, le vendrían bien los espárragos, verduras crujientes. En este caso es una zanahoria cortada en juliana, enfriada con un poco de agua y hielo. ¿Sí? Para darle untuosidad. Pienso que esto es una ensalada que lleva vinagre, que es ágil. Le vamos a poner un poquito de aguacate. Tres lonchitas de aguacate. Bonitas. Claro. ¿Cómo pescadito? Normalmente a esto se le pone un pescado, le quedan muy bien las vieiras, le quedan muy bien las sardinas, también le queda muy bien la tortilla. Normalmente lo usan para aprovechar pescados que no es el primer día que tienes en la cocina, los humercas en vinagre. A mí me gusta usar pescados frescos o marinados. En este caso le vamos a poner un poquito de salmón. Perfecto. Mira. Súper ensalada. Aquí tenemos el salmón, el aguacate, la zanahoria. Y ahora que es verano y buscamos cosas dulces y ácidas, que es la base del sunomono, le pondremos un poquito de sandía. Unas cerezas así limpias, sueltas. Bueno, yo creo que esto es un sunomono estupendo. De hecho, mañana lo vamos a poner en la carta. ¿Cómo acabamos esto? Lo sumergimos en el vinagre. Y acabamos el trato poniendo un poco de cebollino picado y un poco de sésamo. Blancón. ¿Cómo se come este plato? Bien. Coges y vas con el pescadito, así un poquito, lo mojas, la sandía, lo mojas y te lo vas comiendo todo, mojadito y escurrido. Lo que te tienes que encontrar es que todos estos productos se han sumergido dentro y tienen ese punto fresco, fresco, fresco y ácido y dulce del vinagre. Luego el caldo sobrante y se lo bebe. Yo no lo recomiendo. A ver si lo hacéis en casa y me contáis. Y si no, os venís aquí y os lo coméis. Hasta luego.